Fue una semana de muchísimas emociones para el Instituto Monseñor Robinó, que festejó bodas de Rubí, 40 años, primera parte del material. Bueno, la realidad de un sueño, lo que acabo de escuchar de la misma fundadora, o por lo menos, digamos, la que se destacó en la tarea desde los inicios de este Instituto Monseñor Robinó, que es la señora Elisa Domínguez, por supuesto, con Monseñor Robinó y otros muchos que colaboraron con ella. Esto por una parte. Por otra parte, bueno, significa dar gracias a Dios, porque ella misma lo reconoce. Esto, si no fuera porque hubo una fuerza superior, y para el creyente esa fuerza superior es la fuerza del amor de Dios que se derrama en el corazón del hombre y que le da esa capacidad para perseverar en el camino, a pesar de las dificultades. El gran perseverante es Jesús, que perseveró hasta el final, paciencia y humildad. Por eso en el Evangelio de hoy escuchamos esa hermosa lectura en la que Jesús mismo dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré, porque yo soy paciente y humilde de corazón. Y hoy recordando y exaltando la figura de Monseñor Ramón Robinó, que tuvo tanta trascendencia aquí en esta comunidad, en esta ciudad y provincia de Corrientes. Claro. Entonces, ¿por qué la trascendencia de este hombre? Por su fe. Claro. Es decir, porque no trabajó para él. Si trabajó por la comunidad. El que trabaja por los otros, bueno, genera, digamos, esta fecundidad de dones que significa hoy este establecimiento educativo, esta comunidad educativa. Es un gran ejemplo, ciertamente. La persona, en cualquier circunstancia, en el matrimonio, en la familia, en la función pública, en el trabajo detrás de un escritorio, que realmente se entrega de corazón, genera, multiplica cosas buenas. Pero para eso es necesario tener paciencia y humildad, que son dones del amor de Dios. Una jornada de fiesta que para ustedes seguramente tiene un doble sentido, ya que este colegio depende del arzobispado de Corrientes. Claro. Es una obra de la iglesia. Es decir, esto es la iglesia presente en el campo educativo, en este instituto y en otros colegios y escuelas que tenemos aquí, en este caso, aquí en Arquidiócesis. Te agradezco por sus palabras, Monseñor. Muchas gracias. Que Dios la bendiga, ¿eh? Y a todos los que nos siguen.